Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Fernanda y hoy les traigo un nuevo tutorial. Hoy vamos a estar creando carruseles en Canva para Instagram y la verdad que es muy sencillo de hacer, pero le da ese toque diferente a ese contenido que estás creando. Son esas imágenes que tú vas deslizando y no vas a ver que se cortan, sino que el contenido es como si fuese seguido, completo y a mí me encanta. Así que quiero traerles hoy este tutorial para que puedan aprender a hacerlo y si lo hace, etiquétenme para ver cómo les ha quedado y si les funcionó. Así que bueno, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que tenemos que saber es que un post para Instagram mide 1080 por 1080. En este caso, lo que vamos a hacer para utilizar el carrusel es multiplicar estos 1080 por 3 de ancho. Entonces, esa multiplicación nos daría 3240 y dejaríamos 1080 de alto. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a irnos para la página de Canva www.canva.com y vamos a hacer clic en crear un diseño y vamos a utilizar las dimensiones personalizadas 3.240 por 1080. Una vez tengamos eso listo, le damos clic a crear un diseño y ya nos va a aparecer lo que sería nuestra área de trabajo para comenzar a hacer nuestro carrusel. Ahora lo que haremos es irnos a elementos y vamos a buscar donde dice cuadrículas y vamos a elegir esta cuadrícula que tenga tres espacios iguales para que nos queden del mismo tamaño. Luego que hagamos eso, vamos a irnos de nuevo a elementos y vamos a seleccionar línea. Si no te aparece de repente la línea que es la más normal, colócalo en inglés porque vas a tener más oportunidades de que te aparezca. Entonces, por la parte superior vamos a reducir el ancho de la línea y ahora por la parte lateral vamos a alargarla hasta donde nosotros queramos. Vamos a colocar esa línea en la división entre cuadrícula y cuadrícula y vamos a duplicarla para colocar la otra línea en la segunda división. Una vez hecho esto, vamos a hacer clic en la cuadrícula y vamos a hacer clic en borrar. Ya no tendríamos entonces lo que sería esa cuadrícula y vamos a empezar a diseñar. Voy a hacer clic en fondos y voy a elegir este fondo que me gusta mucho, que es estilo mármol. Y vamos a empezar a hacer el diseño. Ustedes lo van a hacer como ustedes quieran. Yo voy a empezar a hacerlo buscando elementos. En este caso voy a colocar como trazos porque me gusta mucho. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a tomar, a ver, este que está por aquí, me gusta. Y voy a ir colocándolos en mi diseño. En este caso voy a ir ampliándolos y voy haciendo clic para cambiar su color. Aquí tendría mi primer trazo porque lo que quiero es que se vea un diseño integrado. Ok, entonces voy a ampliar el tamaño más o menos como lo quiero y voy a hacer clic en transparencia y voy a bajar la transparencia. Luego que ya tengo mi trazo listo, voy a hacer clic en duplicar y voy a colocarlo en otro lado del diseño. Y lo que voy a hacer es clic en cambiarle el color y voy a ir creando trazos para empezar a hacer este carrusel con diferentes diseños. Entonces voy colocando los trazos, le voy cambiando el color y básicamente eso sería lo primero que voy a hacer. Es hacer como un fondo a lo que sería nuestro diseño. Y volvemos a cambiarle el color y ya tendríamos como una parte del fondo del diseño listo. Ahí tú lo vas a ir acomodando más o menos como tú quieras. Entonces, ya para continuar lo que voy a hacer es revisar si las líneas están en la parte más posterior del diseño. Si no, voy a colocar haciendo clic en atrás mis trazos para poder luego eliminar esas líneas. Una vez ya tengamos nuestro diseño, nuestro fondo ya totalmente listo como queremos, vamos a seleccionar los trazos y vamos a bloquearlos. Porque lo que no queremos es que se muevan al momento de estar diseñando las letras y todo eso. Ese es un truco que les doy porque si ustedes están agregando letras y textos se les pueden mover. Entonces vamos a agregar un título y vamos a agregar nuestra cajita de texto. En este caso yo voy a colocarla por aquí y vamos a empezar a diseñar lo que sería nuestro carrusel. En este caso yo voy a colocar por aquí, voy a borrar esto y voy a colocar crea tus carruseles. Entonces voy a ampliar la cajita, voy a cambiarle lo que sería la fuente. Me gusta mucho esta que se llama Montserrat. Y listo, la seleccionamos. Una vez elijamos bien cuál es la fuente que queremos utilizar. Y luego vamos a cambiarle el tamaño y ahí vas a ir probando los tamaños que mejor se ajusten a tu diseño. Tú vas viendo cuál es el que más te gusta y lo más importante es que tengas presente que estás creando un carrusel y que todo el contexto debe parecerse, debe tener como la misma línea, ¿ok? Entonces yo voy a cambiarle el color y voy a agregar otra cajita de texto. En este caso voy a borrar lo que dice ahí, agregar título y voy a agregar la palabra para. Y lo estoy haciendo en cajitas separadas porque no quiero usar la misma fuente. Entonces vamos a utilizar otra fuente. En este caso voy a seleccionarlo todo y escojo la fuente que más me guste. En este caso voy a utilizar esta. Ahora amplío un poco lo que es el tamaño y voy a ampliarlo un poco más. Lo voy moviendo a medida de que yo vaya viendo más o menos cómo va quedando ese primer post. Recuerden que estamos diseñando tres, pero cada recuadro es un post distinto. Ahora bien, vamos a seleccionar en elementos y vamos a buscar flechas y yo voy a utilizar esta flechita que está por aquí y la voy a integrar porque lo que quiero es que la flecha se combine entre un post y otro para que se vea que hay relación, ¿ok? Entonces bueno, vamos a ubicarla, le colocamos este color y la bajamos un poquito y listo. Entonces bueno, tú vas a ir moviendo un poco todo a medida que vas diseñando. Obviamente vas ajustando colores, vas ajustando tamaños y básicamente es cuestión de que puedas ir moviendo. Por ejemplo, yo puedo desbloquear en cualquier momento lo que teníamos bloqueado. En este caso desbloqueé lo que era ese trazo y voy a desbloquear también este porque quiero bajarlo un poquito. Entonces bueno, recuerda que es muy importante que sepas que todo lo que vas a bloquear no se te va a mover al momento de diseñar. Entonces vamos a irnos a elementos y voy a buscar la palabra Instagram y voy a buscar una imagen. Por ejemplo, aquí voy a utilizar esta, la voy a colocar aquí arriba. Y luego voy a seleccionarla y voy a cambiarle el color. Voy a colocarle el mismo color que he venido usando, ¿ok? Ahora que tengo esto ya listo, voy a seleccionar la palabra para, la voy a duplicar y la voy a colocar en este lado, en este segundo post. Y voy a colocar la palabra con ahora. Entonces voy a reducir el tamaño de la cajita y voy a tratar de centrarlo un poquito más. Voy a subirlo y voy a darle la posición que yo quiero. Y básicamente ya tengo compuesto lo que son mis dos primeros posts. Ahora me voy de nuevo a elementos y voy a buscar la palabra Canva. Y voy a utilizar este icono de Canva o este loguito de Canva. Y voy a cambiarle también el color. Y voy a colocarle el color que he venido utilizando. Y voy a bajarle un poquito la transparencia, ¿ok? Entonces, luego de hacer eso, voy a duplicar esto que dice aquí, crea tus carruseles. Y voy a eliminar el texto y voy a agregarle un texto diferente con un llamado a la acción. Entonces borramos lo que ya está en esa cajita de texto que lo habíamos duplicado. Y vamos a colocar, si quieres, saber, cómo y listo. Entonces, bueno, vamos a ampliarlo. Entonces, mejor lo voy a quitar el sí, voy a dejarlo, quieres saber cómo, ¿ok? Y listo. Entonces lo vamos a colocar aquí arriba. Y ya. Quedaría todo bien centrado y en una sola línea, ¿verdad? Y ya. Entonces, fíjense lo siguiente. Ya con todo esto listo, ya tendríamos nuestro carrusel de tres piezas ya terminadas. Voy a eliminar las líneas que creamos. Y ya esto quedaría totalmente listo para descargar. Ahora hacemos clic en descarga, ¿ok? Y vamos a seleccionar PNG y esperamos a que se descargue el diseño. Y nos vamos a ir para esta página de Post Chrome. Yo voy a dejarles el link aquí abajo en la cajita de información para que vayan directamente. Y lo que vamos a hacer es cargar nuestra imagen. Y fíjense que nos aparece como un estilo de cuadrícula. Aquí lo que vamos a hacer es colocar, ¿ok? En la primera parte vamos a colocar y lo vamos a dejar en tres. Y la segunda vamos a dejarlo en uno. Vamos a estirarlo hasta punta y punta para que nos corte toda la imagen. Y hacemos clic en recortar imagen. Y eso sería todo. Ahora vamos a revisar qué tal quedó. Aquí están nuestras tres imágenes. Y yo me las voy a enviar al teléfono para poder subirlas desde Instagram. Y una vez hecho eso, vamos a hacer clic en la cuenta de Instagram en más. Y vamos a seleccionar el estilo carrusel. Y vamos a ir subiendo la primera. Luego seleccionamos lo que sería la segunda imagen. Y luego la tercera. Y ya con esto hacemos clic en aceptar. Y vamos a escribir lo que va a ser el copy de nuestro carrusel. Y listo. Hacemos clic en publicar. Y vamos a ver cómo se vería. Y vamos a esperar a que se publique. Y así quedaría. Fíjense, vamos a ir girándolos. Vamos a ir desplazándolos. Para que veamos cómo quedan conectadas todas nuestras imágenes. Y con esto llegamos al fin de nuestro tutorial. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Aquí les estoy dejando otro video. Y si les gustó, no olviden suscribirse al canal. También seguirme en Instagram. Porque ahí hago otros tutoriales más pequeños, más cortos. Y les estoy dejando tanto el link de Canva. Que van a tener la oportunidad de suscribirse. Y tener 30 días gratis. Y también les estoy dejando el link de Post Chrome. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo tutorial.